y lo que sale y lo que sale y ahora y la iglesia y el que vaya yo tengo conciencia mira mira este vato tengo pena y hay que ir al hombre al rato bueno por quien no porque es un domestillo tan perro viejo usted por que que estoy hablando de los años dos mil cinco cuando las cosas quedan muy diferentes no se conjuntan los que escuchen estos versos son del pasado no son versos del presente voy a cantarles el corrido de los grandes empezando con Arturo Beltrán jefe de jefes te quedaste desde la historia y las guitarras nunca se van a olvidar yo le cantaba al botar blanca a sus corridos que era agradable tocarle a los detrás con el bochomo me pasaba ya en la palma buscando rostras que el hombre me quería acostar en el potrero se encontró con la amapola por fin se vino por fin se vino mi amigo a enamorar como hace falta que regrese en esos tiempos para que vengan los precios a cambiar una vez iba a visitarlo allá a las palmas y me dijeron se acaba de marchar anda para arriba y me dijo un cristonero para mucha gente yo no se que se trairá pues que me entraba y en el triángulo dorado con el bochomo me vino a presentar aquel señor que se hiciera tan famoso de Dios humano yo soy el Chapo Guzmán y hasta la fecha seguimos siendo amigos y sus tocadas nunca las voy a olvidar si cometieron sus errores seres humanos pero hace falta que no es mamba la � Heroes es el Código de los Grandes Gracias.